Muy bien muchachos, yo soy Marco y les estoy dando la bienvenida a todos a 2MFALSFITNESS Este video es traído a todos ustedes por HUMANBURN, ok? Recuerden que si quieren ponerse en forma, los suplementos son una parte clave Pero de eso no vamos a hablar de aquí, vamos a hablar de tecnología La tecnología que necesitamos para ponernos en forma, la única tecnología Entonces, sin más, se suscriben, se los han suscrito, comparten y nos vemos ahora ¡Dale! Ok muchachos, entonces, cuando viene al tema de ponerse en forma, todos ponemos 25 excusas Que si no hace falta el mejor reloj, que si no hace falta el mejor fitness tracker Que si no hace falta la mejor escala, que si no hace falta el mejor masajeador Que si no hace falta, que si no hace falta 25 cosas que en verdad no hacen falta Porque para ponernos en forma no necesitamos nada de tecnología Todo depende de nosotros, todo depende de la fuerza de voluntad Y de la constancia que ustedes le pongan a su rutina de entrenamiento Y a la dieta que estén realizando Que al final no es una dieta, es simplemente un estilo de vida Y permiten profundizar un poquito más en esto No podemos tener la excusa para dejar de hacer las cosas Porque necesitamos un complemento que nos ayude a realizarla De nuevo, todo va a depender de ustedes Ahora, la tecnología sí, sí ayuda Y hoy les voy a hablar de la tecnología que uso, que en verdad uso todos los días Y que he estado usando por muchísimo tiempo para poder lograr mis objetivos Esta es la única, no hay más ninguna, es la que uso todos los días, ¿ok? La que sin esta no puedo vivir Entonces voy a empezar por la más importante Una escala, báscula Que nos va a permitir ponernos en forma Porque si controlamos nuestro peso Inevitablemente nos vamos a poner en forma Porque si hoy pesamos 200 libras Y la semana próxima, cuando el lunes o el viernes nos pesamos Pesamos 200 libras Sabemos que tenemos que o incrementar el cardio O bajar las calorías, ¿verdad? Porque es muy simple Calorías que entran, calorías que salen Es la única forma de bajar de peso No existe más ya, no existe más nada Pero la báscula nos va a ayudar a contabilizar este proceso Y va a hacer que sea más visual, ¿verdad? Porque vamos a ver el peso que tenemos hoy El que tenemos la semana próxima Y vemos que estamos avanzando en el tiempo Porque de lo contrario, si no nos pesamos No sabemos cómo estamos, ¿ok? Entonces, dato básico de la báscula Esta, por ejemplo, es la Renfo He usado otras marcas, otros modelos Pero esta Renfo Que solamente cuesta alrededor de 20-30 dólares en Amazon Les dejo el link en la descripción para que puedan acceder a ella Es bien eficaz El peso, al menos para mí En estos dos años y tanto que la he estado utilizando Es bastante acertado En comparación con otras pesas Incluso la del gimnasio, ¿ok? Por otra parte, nos da también El índice de masa muscular Por ciento de agua retenida Por ciento de grasa Todas estas cosas son aproximadas No son números completamente acertados, ¿ok? Pero lo más importante de eso No es si el número es acertado o no Lo más importante es que Si hoy 25 de diciembre del 2014 Tenemos un por ciento de grasa De, digamos que el 20% Y el siguiente mes En febrero de 2014 Nos volvemos a pesar Y tenemos 1 o 2% de grasa menos Entonces significa que estamos avanzando Señores, lo que importa es No importa el por ciento de grasa Porque la única forma de saber El por ciento de grasa real Es si nos morimos Y nos hacen post-mortem un análisis, ¿ok? Es muy difícil Incluso con Dexascan Es saber cuál es nuestro por ciento de grasa real Entonces, no tiene sentido Lo que sí tiene sentido es Que si tenemos hoy 5 Y mañana tenemos 6 Pues subimos un por ciento de grasa Y de lo contrario Si tenemos 6 Y mañana tenemos 5 Pues bajamos Y para eso Esto es fundamental Próximo punto Y vamos a estar hablando Entonces ya de Finestracker O Smartwatch ¿Ok? Entonces Muchachos Esta es otra Que las personas Tienen mucha confusión Por ejemplo Si son usuarios de Android Van a tener muchísimas oportunidades Con todo este tipo De Smartwatches Y Finestracker Pero si son usuarios De Apple Como yo Entonces van a estar Un poquito más reducidos Aunque Hay la libertad De escoger el que ustedes quieran Pero el que mejor trabaja Con el ecosistema de Apple Va a ser el Apple Watch Por supuesto Y que es súper eficaz Y que a mí me encanta Yo por acá El que uso todos los días Es el Apple Watch Ultra Desde hace ya varios meses Desde que salió El mes pasado En septiembre Pero antes de eso Tenía acá Como ven El Series 3 Y tengo un Series 7 También No hay excusa Para comprarse El más caro El más barato Que ahora mismo El Series 3 Funciona Y funciona Perfectamente Esto cuesta Alrededor de 250 dólares Si no me equivoco Pero también está Por ejemplo El Series SE Que también es muy bueno Y que es un precio Similar al del Series 3 Y que tiene muchas características Que tienen Los más recientes Como el Series 7 Series 8 Por otra parte Tenemos acá entonces Los Fitness Tracker Que tienen menos características Menos capacidades Pero nos va a ayudar A contar pasos A decir el agua que tomamos A la cantidad de calorías Ritmo cardíaco Y demás Esto nos va a ayudar Bastante A la hora De ponernos en forma Tanto Fitness Tracker Que son los más básicos Como Smartwatches Que entre Smartwatches Se me olvidó decirle Garmin por supuesto Que es otra de las marcas Bien conocidas Esto nos va a ayudar Pero no va a ser fundamental Para ponernos en forma Ahora Saber las calorías Que quemamos Saber la intensidad En la que estamos trabajando Ritmo cardíaco La forma del sueño Eso nos va a ayudar Un 100% A ponernos en forma Pero de nuevo No es fundamental Y por último Entonces vamos a hablar De lo más importante Que es la comida Porque si ustedes Entrenan todos los días Tienen su balanza Se pesan Y tienen su Smartwatches Tienen su Fitness Tracker Pero la comida No está en punto Muchachos No van a hacer nada Porque el 90% De ponerse en forma Va a depender De lo que ustedes comen Va a depender Va a depender De la comida Yo entiendo Que muchas personas No están dispuestas A pesar su comida Pero acá yo tengo Mi pequeña balanza De Amazon Que me costó solamente 10 dólares Y es muy sencillo De utilizar Ok Es simplemente Poner el plato Encima de ella Pasar la comida De la olla Del sartén A encima del plato Y del plato A la mesa En vez de poner el plato Encima del countertop Encima de la meseta La ponemos encima De la balanza Y punto Es bien sencillo No hace falta Mucho más Ok Y eso nos va a ayudar Muchachos Yo sé que a ustedes Les cuesta trabajo Porque a mí también Me costaba trabajo Pero es fundamental Saber lo que estamos comiendo Al menos Por el primer mes Ok Porque una vez que sepamos Lo que es cada comida Cuántas calorías Tiene esta X cantidad De arroz De cuántas calorías Y cuánta proteína Y cuánta grasa Tenemos en el pollo En el pescado En el pavo En la carne de res Entonces vamos a saber Qué cantidad tenemos que comer Para ponernos en forma Y entonces esto Se complementa Con aplicaciones Como MyFitnessPal Que es gratis Y que ahí pueden saber Pueden loguear Su comida Que pesan Todos los días Y eso les va a decir La cantidad De macronutrientes Que están comiendo En base A sus objetivos Por supuesto Porque tienen que saber Ustedes Cuáles son Sus objetivos Hay diversas formas De calcular Todos los macronutrientes Toda la cantidad De calorías Que deben comer diarias Para lograr su objetivo Ya sea que subir O bajar De peso Como ven muchachos Es bien sencillo No hace falta Nada de esto De lo que les hablé Hoy acá Ok Pero estos son Complementos Que nos van a ayudar A hacer más fácil Nuestra travesía Por el fitness Si se quieren poner En forma Solamente depende De su fuerza De voluntad No va a depender De nada de esto Ni siquiera De los suplementos Ok Pero todo esto Incluyendo los suplementos Ayudan muchísimo Eso es innegable Ok Porque los va a ayudar La tecnología A cuantificar Y los suplementos A lograr sus objetivos La cantidad de proteínas La cantidad de grasa Entonces muchachos Si quieren que profundice Más adelante En cualquiera De estos temas Me lo dejan saber En los comentarios Se pasan por Humanborn.com Tenemos ropa Tenemos suplementos Y si no se han suscrito Se suscriben Nos vemos en los videos Que quedan por acá arriba Y en la próxima Dale Vale